Bien, nos habíamos quedado en este texto bastante llamativo y que a la hora de orar yo tengo conocimiento de que se ha usado de otra forma y de hecho yo he aprendido a orar así y luego después de mucho tiempo me di cuenta que no encuentro, no encontré, si alguno lo encuentra, me lo muestra, sustento bíblico para poder decir de que la sangre de Cristo no cubre. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque mayormente cuando se ha utilizado de esa forma en las oraciones se usó pidiendo protección y eso desvía, digamos, desvaloriza o quita el punto central de que según el texto bíblico la sangre de Cristo nos limpia de pecados. Entonces, ¿cuál es el valor bíblico de la sangre de Cristo? Limpiarnos de pecados, no protegernos de un mal, no sé, ajeno o un mal terminal o lo que sea. ¿Búrcula, vas a decir algo? Sí, que entiendo que para protegernos Dios manda a sus ángeles. Entonces, no tendría sentido pedir que la sangre nos proteja. Claro, exacto, exacto. Acoto algo, hace relativamente poco, me cerró todo el círculo, porque claro, como vos decís, muchos cristianos repetimos la sangre de Cristo y mucho de lo que pasó en el ministerio de Cristo y todo lo que se refiere a Cristo, muchas veces es una referencia al Antiguo Testamento. Muchas veces hay figuras, hay muchas cosas que es importantísimo, si alguno puede estudiar la palabra, se encuentra con un montón de delinqueos. El tema de cubrir con sangre aparece en la ley del Antiguo Testamento, cuando un leproso era sanado. Cuando un leproso era sanado, el sacerdote lo rociaba con sangre y declaraba que era sano. O sea, viene por ahí, es que Dios nos limpia y nos juega con la sangre del Cordero para declararnos sanos y limpios. O sea, tiene mucho de la sangre, de rociarnos con sangre, pasa por ahí, por la limpieza y la justificación, o sea. Bueno, eso. Bien, buenísimo, bien, muchísimas gracias. Es muy buena la acotación por muchos aspectos. Entonces, acá estábamos hablando de que, bueno, se utiliza como para buscar protección, como para decirlo burdamente, como si uno quiere un amuleto de protección, bueno, que el Señor te cubra con sus años. Ahí estaría como un poquito errado, a mi criterio bastante errado, del punto bíblico. Pero entiendo lo que decís, y sí, la Biblia está armada con muchas de estas analogías y paradojas bastante llamativas, porque con su sangre nos limpia, es bastante llamativo. Y con su llaga somos todos curados. Son esas cosas increíbles que ocurren y que solamente se pueden entender por medio de la fe y algunas ni siquiera vamos a entender. Pero gracias por ponernos en contexto de dónde puede llegar a venir esta confusión, porque, bueno, es interesante para tenerlo en cuenta. Si el Señor nos sana y nos salva, eso la Escritura Bíblica nos lo demuestra y lo tenemos que entender, y es así. Ahora, el punto de vista de la protección, como bien decía Úlcula, y yo lo tenía anotado para después hacer la mención, lo encontramos en otros textos. Por ejemplo, hay un texto que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Por ejemplo, otro de los textos hace mención de que él envía a sus ángeles a protegernos, a nosotros. Y, por ejemplo, hasta incluso uno del cual yo pensé que pudieron haberse confundido. Bueno, hay un salmo en donde el salmista dice que el Señor nos cubre con sus alas. Y acá se hace una analogía, me imagino, de la mamá pájaro protegiendo a sus crías. Yo me imagino eso, si alguno entiende que la analogía es distinta, no lo puede contar. Pero habla de cubrirnos con sus alas, en el salmo. Y, bueno, es simplemente un detalle. Es algo como para contar, para que lo tengamos en cuenta, para analizarlo. Pero, y sí quiero decirles esto, cuando lo he hablado con algunos cristianos al respecto, algunos me han dicho que si bien están de acuerdo de que no es completamente bíblico el pedir protección por medio de la sangre, algunos me han dicho que no tiene nada de malo decirlo. Pero, les aviso, vivo cerca de un tren, así que si escuchan ruido, seguramente sea eso. Y algunos vecinos que les gusta poner música. Pero, bueno, seguíamos. Cuando uno se pone en esa posición de decir, bueno, pero no está mal igualmente, o no hace nada malo que se siga diciendo, incluso sabiendo que pueden haber dudas, o que uno no encuentra el sustento bíblico, o lo que sea. Lo que yo digo es, bueno, tengamos cuidado. Yo creo que hay un problema central acá, porque si nosotros enseñamos a orar mal, no solo hacemos algo que no corresponde, sino de que también estamos quitándole valor a lo que hizo Jesús en la cruz por todos nosotros. ¿Por qué? Quiero tratar de aclararlo de la mejor manera. Porque Él murió para que nosotros seamos salvos. Si quieren podemos fumar sanos y salvos. A ver, Lautaro puso, Jesús decía que el arma más poderosa es la lengua. Por supuesto. Entonces, hay que saber usarla. Hay que saber hacer las cosas bien. No sé si Jesús particularmente lo decía, pero bueno, entiendo que sí. La Biblia nos da a entender eso. Ahora, lo que quiero que se entienda es esto. De que tenemos que tener cuidado porque Jesús murió para que nosotros seamos salvos. Y cómo podríamos pensar esto de que no hay justo ni un uno, somos indignos. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser salvos si somos pecadores? Bueno, ahí está la clave. Su sangre nos limpie. Lo voy a volver a decir porque es importante que se entienda para entender el sentido de por qué la sangre de Cristo nos limpia en todos los pecados. Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros seamos salvos. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? ¿Cómo podemos llegar a ser justificados? Si somos todos pecadores. Si estamos todos llenos de pecados. Bueno, la sangre de Cristo nos limpia. Esa es la forma, esa es la función principal. Nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿a qué quiero concluir? Ya estamos cerrando. Igualmente, este es un detalle gigante, digamos, un paréntesis enorme que habría al respecto. Ven que si yo quito de contexto la función de la sangre de Cristo, se pierde el sentido de la cruz. Y se pierde el sentido de la importancia de ser limpios de pecados. De ya estar limpio en ese sentido. A ver, desvalorizado esto, solo reduciría a Cristo y a su sangre como lo que dije en su momento vulgarmente, un amuleto protector ante todo mal para esta vida. Y no lo es, no es eso. Entonces, si yo no entiendo que su sacrificio en la cruz, que esa sangre derramada, es lo que nos limpia de todo pecado, que es lo que quita el pecado del mundo, como si no me equivoco decía Juan el Bautista cuando lo vio a Jesús venir. Si yo no entiendo eso, puedo llegar a creer de que necesito de obras para justificar mi salvación. Y ahí cierro el paréntesis. No sé si tú solo querías decir algo más. No, está bien, porque te vi tocando la pantalla y pensé que quizás querías abrir el micrófono. Bueno, entonces, estoy cerrando el paréntesis, este paréntesis gigante que abrí. Si yo no entiendo que su sacrificio en la cruz, que esa sangre derramada es lo que me limpia de todo pecado, entonces, que es lo que quita el pecado del mundo, como bien lo decía Juan el Bautista, puedo llegar a creer que necesito de obras para justificar mi salvación. Si no me queda muy claro cómo es que Jesús murió en la cruz y por qué soy salvo, cómo es que su sangre me limpia de todo pecado, puedo llegar a desviar el sentido de, bueno, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer obras? ¿Qué hago? Entonces, en ese sentido, ahí cerramos el paréntesis, puedo llegar a creer que necesito de obras para justificar mi salvación, porque aún soy indigno, si lo pienso de esa forma. Ahora, nosotros no debemos olvidarnos que es él el que justifica, según todo lo que hemos leído antes con todos los textos. No debemos olvidarnos de que de él provendrá juicio también. Y, por lo tanto, yo les recomendaría, dejemos de ser, o deberíamos dejar de serlo, obviamente estoy hablando de un extremo gigante, pero dejemos de ser como Caín, que él prefirió la oscuridad a intentar, si quiere, andar bajo la luz. Y ya estamos cerrando. Esta predicación es como que tiene un armado de que inicia con Miqueas, Caín, abre un paréntesis enorme, y ahora vamos a volver a Caín y a Miqueas. Ojo con estas cuestiones, que son muy importantes tenerlas en cuenta. Tratemos de ser lo más parecidos a Jesús, el mejor ejemplo que podemos tener. Tratemos de ser lo menos parecidos a Caín, aquel que prefirió la oscuridad, intentó, ni siquiera intentó andar en la luz. Y además, un detalle que yo noté en esa lectura, de lo que hemos leído con Caín y Abel, y la presencia de Dios que se le presenta a Caín y le dice, decime dónde está tu hermano, obviamente Dios ya sabía que Caín lo había matado, pero se le presenta y le dice, bueno, decime dónde está. Lo que a mí me llama la atención es que él se le reveló al Señor, se le reveló a Dios, como muchos hacen hoy en día, diciéndole, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto no importa la versión que lo lean, más o menos la pregunta que le hace Caín al Señor es lo mismo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo guardián de él? Fíjense de que lo que él le hace, no solo es que él no confiesa su pecado, viene Dios cara a cara y te dice, ¿dónde está tu hermano? Ya sabiendo lo que hiciste, pero viene y te dice, ¿dónde está? Y él no solo no confiesa su pecado, no solo no se arrepintió de lo que hizo, sino que además le esquivó la pregunta a Dios. Se la esquivó, directo a él. Le dijo, ¿dónde está tu hermano? Decime dónde está tu hermano. Se la esquivó. O sea, a la máxima autoridad posible, directamente él le retrucó una pregunta con otra pregunta. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Fíjense la falta de humildad entre un montón de otras cosas que demostró en esta rebeldía Caín. Y ahora sí, cerrando, él demostró rebeldía y un total desprecio a Dios y a su hermano asesinado. Finalmente quiero decirles esto, no seamos como Caín para nada, no lo imitemos en nada. Es muy poquito lo que se habla de Caín en cuanto a charla con Dios y lo que ocurrió, lo que ocurrió con Abel, fíjense que el texto relata a Adán y Eva, lo obtuvieron y ya después va directamente a este relato y ya después lo matan. No seamos como Caín porque todo, cada uno de los pasos que el Dios tuvieron, todos mal. Todos estuvieron mal. Y recordemos, 1 Juan 1.9, si quieren lo leo yo, ya lo hemos leído, del 7 al 10 leímos. 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, siempre tuvo la chance Caín de arrepentirse, de confesar sus pecados. Dios era el Dios creador absolutamente de todo, él hizo a Adán de la tierra, él podía incluso resucitar si quería a Abel, pero Caín no quiso saber nada directamente. Se le rebeló a Dios, mató a su hermano por envidia, se enojó porque hizo un sacrificio, a Dios no le gustó y se enojó. Entonces, cuidado con eso. Pero siempre se nos da esta chance a nosotros. Entonces, Caín no la tomó. Seamos un poco más inteligentes y tomémosla. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1.9, él no lo hizo, pero nosotros, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es un mensaje que les quiero cerrar. Y sigamos intentando ser como Jesús. Recordemos lo que nos mandó a hacer el Señor en Miqueas, que ahora lo vamos a leer y es el final. Y recordemos siempre esto para poder analizarlo. Miqueas 6.8 dice, él te ha declarado hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, cierro con esto. Practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente con nuestro Dios. Bueno, chicos, Dios los bendiga. No sé si alguien quiere decir algo, sé que siempre se pueden abrir debates de esto, así que si alguno quiere comentar algo, puede hacerlo. Hoy, Darío compartió una reflexión con unos músicos de un profeta no muy conocido, creo que ni siquiera se menciona el nombre de ese profeta, que Dios le había dado unas indicaciones y vino otro profeta, no sé si ya retirado o que estaba en otra y lo engaña, no sé bien por qué, pero con malicia para que desobedezca a Dios. Vino un ángel y me dijo que hagas esto y cuando Dios le había dicho que no tenía que hacerlo. Y bueno, Dios le da una palabra al profeta y le dice al profeta que había desobedecido y lo condenó porque él lo había desobedecido. Parece una pavada, no me acuerdo bien en qué parte de Reyes está la historia. Lo que a mí me llama la atención es que el profeta se murió, lo atacó un oso, un león en el camino y murió y ese fue el castigo, por no haber obedecido. Y a veces parece como que es muy duro, pero yo creo que si el profeta le hubiera pedido a Dios que lo perdone por haberse dejado engañar, por no haber consultado también a ver si esa era la voluntad de él y Dios lo hubiera perdonado. Y creo que pasa en todas las historias de la Biblia cuando hay alguien que se aleja de la voluntad de Dios o hace algo sin consultarle a Dios si las personas se arrepienten, Dios la perdona. Y yo creo que esa es la clave. Dios al que se arrepiente lo perdona, haya hecho lo que haya hecho. Pasó con el rey David, que es un ejemplo bastante fuerte de lo importante que es saber reconocer los errores y qué bueno que es Dios para perdonarnos a pesar de todo. Así que nada, yo creo que eso es lo más importante. Equivocarnos nos vamos a equivocar siempre. Pero no olvidarnos de que Jesús pagó un precio muy alto por nuestros pecados y que no estaría mal que nosotros lo despreciemos. Yo creo que cuando una persona dice no, yo no merezco el perdón de Dios está despreciando ese sacrificio que Jesús hizo. Aunque no lo quiera hacer, aunque no sea la intención despreciarlo. Pero yo creo que sí, es una manera de quitarle valor a un sacrificio muy grande y a algo que Dios en realidad desde antes de que Jesús muera Él siempre quiso hacer, Él siempre quiso perdonar, Él siempre aceptó al corazón humilde. Entonces nada, eso. Justo estaba reflexionando en eso también hoy y bueno, eso. Que si nos mandamos, y bueno, tengamos la suficiente humildad para reconocerlo y saber que Él nos perdona. Bueno, muchas gracias, Júnsula, por compartirlo. Bueno, creo que Dios nos está diciendo que nos bajemos del caballo, que seamos más humildes. Entonces, Caín claramente, perdón porque vuelvo sobre eso, pero el chabón te mostró una soberbia, hablando incluso con Dios directamente. Que es algo que no tenemos que repetir. Y vuelvo sobre eso, ¿qué nos dice el Señor en Miqueas? Anden humildemente con Dios. Bueno, Caín no anduvo de manera humilde, no fue humilde a la hora de hablar, no se humilló tampoco, amen la misericordia. Bueno, no hubo nada de misericordia en su andar. Practiquen la justicia, menos que me mató a un justo. Pero sí, claramente es lo que decís vos también, que Dios siempre está a la espera de que nos arrepintamos. Él siempre está a la espera de que nosotros pidamos perdón y Él es fiel y justo para perdonarnos. Además, Él es el... A ver, de Dios es el juicio, eso también yo lo había dicho. De Dios corresponde al juicio y la condenación, dependiendo del sinónimo, porque acá lo pusieron como sinónimo en las versiones bíblicas, y de nosotros practicar la justicia. Si Él es del juicio, lo que Él decida va a estar bien. Es incuestionable. Entonces, si Él decide perdonarnos, listo. No nos condenemos tampoco a nosotros, a nosotros mismos. Pero sí arrepintámonos, sí pidamos perdón, sí intentemos cambiar. Cierro con esto. Y si alguno quiere decir algo más, también es bienvenido. Sí, sí, Raúl. Quería decir, digamos, que lo primero es el arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que predicar. Juan el Bautista vino y predicó el arrepentimiento, después vino Jesús. El segundo paso es que la muerte de Jesús es el que nos dio nueva vida. Pero si no hay arrepentimiento, viste, no. Por eso la palabra dice, ¿no es cierto? Que Dios quiere que todos vuelvan al arrepentimiento. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que predicar en este tiempo. El arrepentimiento y después la salvación viene a través de Jesucristo, de su muerte, para que vos y yo tengamos una nueva vida. Ese es el propósito, una nueva vida en el Señor. Creo que el arrepentimiento es fundamental, porque si no, la obra de Dios va a ser en vano. Está bien. ¿Saben? ¿Coincido? Coincido completamente. ¿Susy, vos querés decir algo más? No, está bien, está bien. Bueno, saben de que hace poquito estaba viendo un evangelista en Instagram haciendo diferentes reels, estaba haciendo diferentes videos cortos hablando de algunas cuestiones. Y una de las cosas que él tocó, que me llamó mucho la atención, me dejó pensando, él se hacía la pregunta de si, por ejemplo, si la salvación se pierde. Y obviamente no hay que irse al otro lado del salvo, siempre salvo, de bueno, hago lo que quiero y punto. No, pero sí lo que él decía es, la salvación no se pierde, lo que sí ocurre es que se puede rechazar. O sea, depende de nosotros lo que nosotros hagamos. Dios ya murió por nosotros, Jesús ya murió por nosotros, Él ya hizo el sacrificio. Es algo que ya está hecho, ya acá en los textos que leímos hablaba de que fue entregado gratuitamente hacia nosotros esa salvación. Somos justificados gratuitamente. La salvación no se pierde, pero sí se rechaza. Si nosotros, con nuestro andar, con nuestra actitud, con nuestra soberbia, con nuestra falta de humildad, con nuestra falta de arrepentimiento, nos alejamos del Señor, bueno, nosotros mismos nos estamos condenados. Le hacemos el juicio y la condenación bastante fácil al Señor para nosotros. Pero no desvaloricemos lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es el punto central. Rechazar significa que, como dice la palabra, que el que no cree, ya fue condenado. Claro. Sí, sí, sí. Porque además la justicia se revela por fe y para fe. Así que todo depende de creer. Todo tiene que ver con eso. Así que bueno, por mi parte, ya está. Gracias chicos por escucharlo. Quedas acá al gobernador. Bueno, y como decía al principio de la reunión con el versículo que justo compartí, que justo se relacionó, en Hechos 3, 19, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refriere. Así que bueno, justo, no habíamos conversado nosotros sobre el tema que iba a tratar Elías, pero yo tenía pensado en compartir justo este versículo, así que todo se relacionó. Vamos a hacer una oración para despedirnos y después le vamos a dar lugar a Alan para que nos comparte una canción de cierre.